Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. Estamos acá con el amigo Roger Cosa, a punto de terminar este pequeño fin de semana dedicado a Román Viñoli Barreto y el cine negro. El vampiro negro es la película que toca hoy, un clásico del cine argentino. Una película que durante mucho tiempo fue bastante ninguneada por la crítica, hay que decir, y que celebrábamos algunos, Fabio Manes, por supuesto, Diego Curubeto, pero no era unánime la apreciación de esta película, entre otras cosas porque siempre se la comparaba desfavorablemente con el original. Esta película es una remake muy ambiciosa, realmente hay que ser ambicioso para hacer una remake de una obra maestra, de M, el vampiro negro de Fritz Lang, una de las primeras películas sonoras importantes de la historia del cine de 1931. Y con esa misma audacia con la que se animaban a hacer la bestia de morir, Viñoli se animó a hacer el vampiro negro en nueva versión. Hay otra remake por ahí, hay una que hizo Joseph Lossi, que es muy buena, mucho más fiel al original que esta, que creo que es anterior, es 1950. Y hay, por supuesto, infinitas referencias a esa película. Pero el vampiro negro, la versión argentina, tiene varias características singularísimas. Está, por supuesto, fotografiada en una clave completamente expresionista por un enorme director de fotografía que fue Aníbal González Paz, pero además está coescrita por un director de fotografía, y esto es raro. Está escrita por Alberto Echeverre, que también fue un gigante de la fotografía, uno de los grandes maestros del blanco y negro del cine argentino. Y hay que suponer, acá no tenemos cómo documentar esto, pero hay que suponer que en términos de escritura lo que Echeverre trató de asegurarse seguramente es del aspecto del film, de que la película tuviese esa visualidad característica que ustedes van a ver, porque realmente es una película expresionista. Luego, otra cosa absolutamente única, me parece, es que le falta bastante el respeto al original de Lang, de una manera que, digamos, es típica de Viñoli Barreto, y su voluntad de utilizar analogías bíblicas para contar historias morales, porque la bestia de morir es una historia moral, y esta también, pero de la siguiente manera. En la historia original es un asesino compulsivo, que tiene una patología, no puede evitar esa compulsión y entonces la libera asesinando a los que menos se pueden defender, que son los niños. Eso es el personaje de Peter Lorre en Lang. Nathan Pinzon acá recrea ese personaje, hasta ahí todo bien. Incluso hay algunas escenas que son literales del original. El tema viene con el policía, porque lo que plantea Viñoli es que es una contrapartida moral del asesino en el fiscal, sería un comisario, pero como era la primera, finge transcurrir en Europa, igual que la bestia debe morir, se habla de un fiscal, el que lleva a la investigación es un fiscal. Ese fiscal tortura a los detenidos, incluso detiene arbitrariamente, hace cualquier cosa con el poder que tiene como fiscal. Con la idea de que el fin justifica a los medios, él tiene que capturar a este asesino y entonces cualquier medio... Y luego, bueno, pasa lo que pasa en la película, él le pide que lo condenen a muerte, incluso... Bueno, ese es el otro tema. Pero el asunto es... Ah, además trata de abusar de la protagonista, de la subar, hay un montón... O sea, él también está motivado, igual que el asesino, por la frustración sexual. Que es lo que le pasa en parte al personaje de Natán Pinzón. Pero el personaje de Natán Pinzón es un enfermo y el fiscal no. Eso es muy interesante. Y luego, ¿quién tiene derecho a matar? Es lo que la película termina planteando. Bueno, eso es lo interesante, porque la tensión está entre la cita bíblica y una cierta apelación a la pena de muerte, porque eso es una tensión que está constantemente en el film. Y lo otro que me parece que hace una distinción respecto de la película de Lang es que en Lang hay un contexto social y político que cobija perversamente los actos del asesino. Acá me da la impresión que hay un corrimiento más hacia el lugar de la psicología y sus derivaciones. De hecho, al inicio hay una cita sobre Freud, se habla del Instituto de Muerte, el test de Rogers, ¿qué ves ahí? Es genial lo que aprovechan para trabajar sobre eso. No sé, no sé. Mejor no saber. Pero creo que eso también conlleva que justamente este antagonismo no completo entre el personaje de Escalada y el personaje de Pinzón esté más situado en la psicología. Porque el mundo que rodea los actos, las acciones, las situaciones, es un poco abstracto en un sentido. Entonces lleva, me parece a mí, a que se concentra en la psicología. Esa es mi manera de ver la película. Y luego me parece que ahí sí. No sé, Pinzón es un fenómeno total. Es interesante el asunto este de la contrapartida entre los dos personajes porque a Lang no se le ocurrió. En Lang el comisario es un funcionario, digamos. Acá es un poco más, es bastante más en realidad. Es una contrapartida moral. Y esto debe haber producido algún chispazo con las instituciones en su momento porque hay dos versiones de la película. En una hay un disclaimer al comienzo que dice, bueno, esta es una historia, como el típico, digamos, cualquier coincidencia es pura casualidad, esas cosas. Pero luego hay otro, que creo que es el que queda en la copia que vamos a ver, que va más allá y dice, nada de lo que se ve en esta película intenta representar a ninguna institución de ninguna cosa, nada que vea con la Argentina, guarda, nadie vaya a pensar qué. Es decir, algún problema hubo porque es un disclaimer mucho más enfático. Y el otro existe también. Entonces alguna historia pasó y es probable que la intención de Viñoli en el guión haya estado todavía más manifiesta, de Viñoli y Echeverri. Es una película, como dijiste, lo de Echeverri es extraordinario porque es una película escrita con luz. Es increíble, esos callejones, lo que sucede en una alcantarilla donde va el agua, como una especie de subte que va el agua. No sé bien ni qué es. Sí, ahí hay algunas, no, son las cloacas de Buenos Aires. Parecen subte con agua. Me decía, sí, José Martínez Suárez, que filmó ahí, filmó como asistente de Daniel Tiner de Zonra, en ese mismo lugar, que se entraba a la altura más o menos del hospital de clínica, está la entrada, al lugar ese. Y debe estar ahí todavía, qué sé yo, no sé cómo serán los sótanos de Buenos Aires. Estaría bonito. Pero se filmó ahí, se filmaron ahí un par de películas, incluyendo esta. Porque el uso de ese espacio, son dos o tres veces, es un buenísimo. Es fabuloso, sí, sí. Bueno, en la de Lang no hay cloacas, ¿no? Eso es algo que parece levantado más del tercer hombre que de la película de Lang. Es interesante también cómo se restaura esta película. La primera, el negativo original no existe. Argentina Zonofilm, que fue la productora, conservaba un negativo de segunda generación. Disculpame. Sí. Explíquelo. No, bueno. Usted es el mejor. Del negativo original se sacan positivos, ¿no? Sobre todo acá, normalmente todos los positivos, las copias que se mandaban a los cines, sacaban directamente del negativo original. Cuando ese negativo original se empieza a gastar, empieza a tener rayas o algo, se hace un interpositivo, es decir, una copia que parece positiva, porque del negativo vos solo podés sacar un positivo, pero que está hecho en una película de altísima definición. Y de ahí sacás un negativo nuevo que te sirve de protección del original. Bueno, ese negativo nuevo sobrevivió. El original no, pero el segundo negativo sería sobrevivió. Y se estaba pudriendo. Y entonces otra vez, Eddie Buller, igual que en el caso de La bestia debe morir, consiguió financiación para hacer una copia, en principio. Y lo mandamos al laboratorio de la UCLA, gracias a la gentileza de Luis Escalela, que es uno de los poquísimos productores del cine argentino que se ocupa del tema de la preservación de los materiales que conserva. Argentina Zona Film es el único estudio clásico del cine argentino que sigue existiendo. Y conserva una buena parte de sus materiales, no todo, pero una buena parte. Y lo extraordinario es que, bueno, hicimos la copia, la copia positiva, se pasó en Estados Unidos en esa copia, pero el laboratorista que la hizo, en el laboratorio de preservación de la UCLA, se enamoró de la película. Y dijo, esta película no puede quedar así, hay que restaurarla. Y él puso su trabajo voluntariamente para hacer una restauración, que después eventualmente... Y ya que estamos, ¿y cómo es una restauración de una película así? Y en este caso tenés que ir al laboratorio y tenés que hacer todo un proceso muy lento y complicado para los fragmentos que están avinagrados poder copiarlos con la mayor fidelidad posible y que el efecto del vinagre, que es como si la película se pudre y se arquea. Entonces, lo que ves es que se va de foco, bueno, que eso no se note. Se puede hacer yendo fotograma por fotograma, muy lentamente, haciendo pruebas constantes para asegurarte de que el resultado sea bueno. Es muy lento, pero lo que van a ver está hecho de esta forma por alguien que amó la película, que se enamoró de la película y que le puso más amor que el que le tuvo toda la gente que la vio desde su estreno hasta hoy. Es decir, un tipo que es el responsable de que realmente la película se pueda ver con la calidad con la que la van a ver hoy. Así que entonces, esa es la película que veremos esta noche. El vampiro negro, de Román Viñoli Barreto, protagonizada por el gran Natán Pinzón. Es la película de su vida, realmente. El plano inicial. Firmado acá al lado, en la facultad, ¿no? Ese plano, profundidad de campo, ahí se ve todo. Exacto. Hecha en 1953. La vemos después de una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!